Bueno, continuamos desde el Estadio Gran Colombiano del municipio de Villa del Rosario, en esta gran final de Calidosos frente al equipo de Chapinero, y aquí tenemos una de las figuras del equipo de Calidosos, campeón. Jairon, bienvenido a Metrodeportes y el punto de los deportes, felicitaciones por esa gran labor individual y también colectiva que realizaron ustedes en la tarde de hoy acá en el Estadio Gran Colombiano. Sí, buenas noches, primero que todo y gracias, sí, lo veníamos buscando hace dos años y pico, y gracias a Dios hoy se nos dio. Bueno, qué gran final, ¿no? Y sobre todo dos goles que le dan el título al equipo de Calidosos, ¿no? Sí, gracias a Dios se me dio lo de los goles y no, en general todo el equipo estuvo muy bien, trabajamos en equipo y sacamos esto adelante. ¿Y el rival de Chapinero? No, un equipo muy fuerte, muy táctico, que nos hizo el gol rápido, pero pudimos contrarrestar el gol y gracias a Dios se nos dio el triunfo. Porque inician ganando y luego el gol suyo y después finalizando prácticamente, ¿cuál de los dos goles le gustó más? No, creo que el segundo estuvo mejor y que nos dio el título. ¿Y esa manera de pegarle fuera del área? Sí, gracias a Dios eso es lo que tengo, una pegada buena y se metió. ¿Qué sigue para el equipo de Calidosos? Pues trabajar y esperar los otros torneos a ver qué pasa. Y háblenos del premio que acaban de darle la organización de Reicas. Ah, sí, del mejor jugador del partido, la camisa de la Selección Colombia. Bueno, ponérsela para la eliminatoria, ¿no? Sí, señor, gracias. Felicitaciones, Jairon, hombre, y que siga celebrando con sus compañeros. Dale, sí, muchas gracias. Y sobre todo ahorita que se viene el departamental con la Selección de la Villa Histórica. Sí, a quedar campeón otra vez, si Dios quiere. Gracias, don Jairon. Gracias a ustedes. Ahí estaba Jairon Valencia, figurón, figurón en la tarde de hoy acá en el Estadio Gran Colombiano para el título del conjunto de Calidosos. Por acá está el profesor, Erick Rodríguez, hombre. Profesor, muy buenas tardes, bienvenido a Metrodeportes y al Punto de los Deportes. Felicitarlo por ese título que acaban de obtener en la tarde de hoy acá en el Gran Colombiano. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y estar de la mano de un equipo de aquí, de la Villa Histórica, que siempre hemos querido dejar el nombre de nuestro municipio en alto. Duro rival, ¿no?, la final de ese finero, ¿no? Sí, un partido apretado, ¿no?, como toda final. Nadie sale a regalar nada y, pues, lamentablemente empezamos perdiendo con un penal. Y, afortunadamente, de una vez empatamos, a los dos, tres minutos, Jairon hace el empate y en el segundo tiempo, en una genialidad, él nos da el segundo y nos da la victoria y el triunfo. Lo vi cerebrándolo porque lo venían buscando desde hace varios años en este torneo de Reika, ¿no? Sí, este torneo de Reika, de la Liga Reika, es el primer torneo que se realiza. Afortunadamente somos los campeones. Anteriormente realizó uno de futbolón, sé que era el navideño, y que en semifinal no se nos dieron las cosas y caímos en penaltis. Pero bueno, gracias a Dios se nos dieron. El profesor sigue luchando con su equipo, sigue llevándolo en todos los campeonatos y demuestra ese alto nivel y esa gran nómina que tiene, ¿no? Sí, sí, gracias a Dios, esa es la idea, ¿no? Participar en los torneos de alto nivel que hayan aquí en el departamento. Pero, un pequeño incidente acá, bueno, eso pasa en vivo acá en el Estadio Gran Colombiano, mi estimado Erick, se nos cayó la cámara. Sí, sí, la idea es esa, ¿no? La idea es esa, seguir participando en los torneos que sean de alto nivel y que Calidosos pueda participar. Ahorita se nos viene, creo que va a salir el Marquimoga y la segunda, la segunda, ¿qué? La Liga Reicas 2. Y viene el departamental que Calidoso es el 80% del equipo de la selección de Villarosario. Eso le iba a decir, ¿no? Tienen un complemento muy bueno porque teniendo en cuenta que prácticamente esta base es la base de la selección de Villarosario, ¿no? Sí, sí, como le digo, más o menos el 80% de la selección de Villarosario es el grupo que tenemos aquí en Calidosos con el Flaco Becerra. Y esa es la idea, ¿no? Volver a conseguir el triunfo y el título del torneo departamental. Profesor, felicitaciones, muchas gracias por aceptar nuestra invitación para dar a conocer su buen trabajo que viene realizando con el equipo de Calidosos. Le deseamos muchos éxitos en las competencias que se vienen. Ese es el Marquimoga, un torneo también bastante competitivo, ¿no? Sí, sí, el Marquimoga la última vez que se realizó fue hace dos años y perdimos la final en la tanda de los penaltis. Ya, muchas gracias, muchas gracias a ustedes por acompañarnos, por estar con nosotros. Este triunfo pues se lo dedicamos primeramente a Dios y como le decía anteriormente, hoy hace tres años dejó acompañarnos un calidoso que era el eterno 10 de aquí de la selección de Villarosario que deja los cuadros. Para él, este triunfo, donde esté. Y, Alito, gracias por habernos ayudado hoy. Bueno, sí, señora, Jonathan. La verdad, es un talentoso jugador también que formó parte de la nómina de Calidoso. Sí, al escuadro sí. Gracias, gracias a todos. Un abrazo a la familia Cuadros, que hoy están conmemorando los tres años de la partida de Ales. Y fue alguien que nos acompañó por mucho tiempo en Calidosos y en otros equipos del municipio, que aquí dejó la semilla sembrada. Bueno, sí, señor. Muchas gracias, profesor Eli Rodríguez. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Ahí está el profesor Eli Rodríguez, el técnico del equipo de Calidosos, de gran trayectoria y que le ha tocado también en la lucha acá en nuestro municipio de Villarosario. Ya ha participado en los diferentes torneos. Venga para acá, don Serrano. Venga para acá, por este ladito. Hombre, Macuto, hombre. Felicitaciones. Otro título con un gran equipo como Calidosos frente a otro gran equipo como Chapineros. Felicitaciones, Macuto. Muchas gracias. Sí, esto, gracias a Dios, se nos dieron las cosas. Ya era la tercera que Eli venía luchando paso a paso los campeonatos y gracias a Dios hoy los muchachos se comportaron a la altura del partido y gracias a Dios se nos pudo dar la victoria. Además de ese rendimiento individual durante las eliminatorias, las fases previas, atajando penaltis, hoy fue un gran trabajo en la parte colectiva por parte del equipo de Calidosos, ¿no? Sí, gracias a Dios los muchachos estuvieron concentrados. Eso dijo el profe, que estuvieran concentrados, que salieran con ganas a pelear el partido, que era hoy, ya no teníamos que esperar más, era hoy, ya era la cuarta y gracias a Dios se nos pudo dar. Y empiezan perdiendo y luego logran emparejar y finalizando. Otro gol de Jairon, bonito, ¿no? El golazo que marca el delantero del equipo de Calidosos. Sí, gracias a Dios esto pudimos empatar rápido el partido. Ya el partido atrás también nos había tocado empezar perdiendo, pero ahí está la verraquera de los muchachos. Gracias a Dios se nos dio la oportunidad con Jairo que anotara rápidamente y pudimos empatar, que era lo importante, empatar rápido. Otra buena labor usted defendiendo el arco, ¿no? Otro título más que hoy tiene acá en el Gran Colombiano, ¿no? Sí, gracias a Dios. Hoy estuve en un gran equipo, gran familia como Jairon Calidosos, me dieron la oportunidad y gracias a Dios pudimos levantar el trofeo, que era lo que tanto deseábamos. Bueno, don Edwin Serrano, el Popular Macuto, muchas gracias por estar a través de Metro Deportes y el Punto de los Deportes. Gracias a ustedes por estar pendiente del fútbol y buenas noches. Buenas noches, mi amigo. Ahí estaba Macuto Serrano también en la información acá desde el Estadio Gran Colombiano en esta celebración de los muchachos de Calidosos. Duro partido, duro compromiso. Lo supieron empatar y lo supieron ganar con un soberbio golazo de Jairon. Vamos para acá. Seguimos. Vamos para don Medina también, que está también acá en el Estadio Gran Colombiano, gran jugador de fútbol. Venga para acá, profesor Becerra, ¿sí? Vamos por este ladito. Está don Medina también, don Darío. Está por acá. Saludos cordial para todos nuestros amigos que siempre están pendientes de lo que es el deporte de veteranos y sobre todo apoyando también en este torneo de Reycan. Vemos a la familia, todos los Medinas también, que quieran evaluarte como Leo Medina. Bueno, por acá tenemos al profesor Alexander Becerra. Hombre, me placer verlo, saludarlo de nuevo y sobre todo verlo celebrando con el equipo de Calidosos. Buenas noches, bienvenido, profesor. Buenas noches. Creo contentos, un poquito, como decimos nosotros, un poquito ronco, pero satisfechos de la labor, sobre todo de los muchachos, el compromiso que tuvieron los muchachos. También, lógico, felicitar al rival porque fue un excelente rival también. Pero bueno, gracias a mi Dios, se logró un objetivo que era este torneo de Reycan. Bueno, se empieza perdiendo, pero logran esa residencia, levantarse de nuevo los muchachos de Calidosos, emparejan rápido con un gol de Jairon y ya prácticamente, finalizando el compromiso, este talentoso jugador de Valencia le da el título a Calidosos. Sí, sí, yo creo que, como digo ahorita duro el rival, difícil cuando uno empieza perdiendo y tempranamente, entonces se le daña a uno como el plano, lo que tiene uno ya dispuesto en el terreno, de los muchachos con los muchachos. Pero bueno, menos mal que se empató rápido, que eso fue muy importante también para los muchachos, para la energía del muchacho positiva. Yo creo que se empató rápido, que eso fue buenísimo. Y después empezamos ya a manejar el partido. Yo creo que el primer tiempo, los primeros 20 minutos, estuvimos un poquito enredados, ellos tuvieron mejor la pelota. Ya nosotros, a partir del minuto 20, empezamos a manejar, manejar. Y yo creo que todo el primer tiempo, después del minuto 20, fuimos nosotros un poquito dominadores. Y ahí, en el segundo tiempo, pues, a la brisa que teníamos en contra. Pero yo creo que el equipo nosotros, para mí, fue superior. Profesor, es un poco de ventaja también, teniendo en cuenta, bueno, a través del trabajo que viene realizando usted, hablo de la ventaja de tener jugadores que prácticamente es una columna vertebral, una base de la selección de Villal Rosario. Sí, yo creo que eso, pues, es un aliciente más, porque yo sé que la mayoría de los muchachos ya los conocemos, sé cómo trabajan ellos, qué están haciendo. Entonces, yo creo que es algo más positivo, en este caso, hacia Cali, yo creo que el partido duro, duro, como todos los partidos. Yo creo que nosotros, en el transcurso del torneo, no fue fácil. Fuimos escalando paso a paso para lograr el objetivo. Y gracias al señor, hoy lo logramos, ¿no, José Luis? Profesor, yo lo vi en los últimos minutos sufriendo. Yo creo que sufre más en la raya que en su época de jugador profesional, ¿no? Oh, claro. Si pudiera uno jugar otra vez jugaría. Pero sí, es difícil. Pero bueno, eso es lo que nos toca y así es. Sufriendo, yo creo que se goza más, sale uno más con esa satisfacción. Por supuesto, lógico que uno quiere ganar los partidos con más tranquilidad, pero no, esto parece una final. Y la final es, como se dice, la final es, no se juegan, se ganan. Entonces yo creo que los muchachos hicieron un buen trabajo, más allá que el rival muy bueno, por eso estuvo en la final también. Y estuvieron los dos, los dos mejores del torneo. Y pues, gracias al señor, fuimos los mejores, ¿no? Bueno, profesor, felicitaciones, hombre, por ese título con calidosos. Y también quería preguntarle de la selección de Villalosario. ¿Se viene el departamental? ¿Han dado ya alguna fecha para iniciar este importante torneo? Sí, nosotros han aplazado las fechas. Había unas fechas que empezaban en julio, ahora dicen que empiezan en agosto. Están en todo también relativo por lo del problema que tenemos, lo del COVID, lo de la pandemia. Pero estamos a la espera de qué fecha arrancamos. Supuestamente, vuelvo y repito, no sé bien, pero dicen que es en agosto. Pero igual, ahí estamos con los muchachos relativamente entrenando, de vez en cuando entrenamos con ellos. Menos mal que estaba este torneo, importantísimo aquí en el departamento. Entonces, prácticamente es una base, como usted lo dijo. Y estamos ahí, esperando a la fecha para poder iniciar también con el grupo de la selección, ¿no? Sí, señora. Profesor, voy a hablar de un movimiento que les vi en la cancha. Cuando ingresa Solano, ustedes de inmediato le mandan un central para tratar de taparle, taponar esa salida y la velocidad de Solano. Sí, o sea, se intentó por lo menos para que lo escalonaran. Llegaran uno y el otro estuviese más cerca, o los dos que están por ese lado estuvieran más cerca. Sabemos que Solano, pues, muy buen jugador y sabíamos también el peligro que tenía. Entonces, la idea era que estuviese uno más cerca y el otro que lo escalonaron por si acaso lo llegara a pasar o algo. Yo creo que se hizo medianamente bien o bien que fue lo importante para el grupo, porque también hay que mirar también lo que hacía el rival. Entonces, eso fue una de las cosas que se hizo también en el partido, ¿no? Sí, lo vi en los movimientos de las fichas ahí rápido, el movimiento del profesor Espalsa, a ustedes de inmediato le taponan esa salida inmediata, ¿no? Sí, sí, y yo creo que dio resultados. Yo creo que más allá que Solano, bueno, estuvo ahí, pero yo creo que nosotros lo supimos controlar, supimos controlarlo bien y a la postre, pues, bueno, gracias al señor se ganó el partido que, vuelvo y repito, durísimo, ¿no? Durísimo, Livaldo. Luego, otro tema, en cuanto a la organización del torneo de veteranos acá, que usted lleva con don José Niño, ¿ya se va a iniciar el torneo? Sí, José Lino, ahorita este torneo ahora lo va a organizar el señor José Niño. ¿Sí? ¿No va a estar...? No, él va a estar el solo. Ah, ok. En este ya se va a iniciar y se inicia mañana domingo, ya el torneo de 45, salieron 14 equipos y, bueno, ya para nosotros lo grande es jugar un rato y, bueno, ya se inicia mañana. Se va a iniciar en las canchas que no se habían podido jugar, en el caso de la Palmita y la Maracaná. Entonces, bueno, ya por lo menos también pueden ir relativamente bien a las canchas a ver jugar fútbol, ¿no? Ah, bueno. Bueno, profesor, muchas gracias por estar a través de Metro Deportes y del Punto de los Deportes. Le deseamos éxitos en los torneos que se vienen y ojalá se arranca el del departamental también pendiente, estaremos pendientes de nuestra selección de la Villa Histórica. Sí, no, José Lino, a ustedes muchísimas gracias por estar aquí, por estar pendiente del deporte de Villa Rosario, por estos torneos que estos engrandecen también el deporte y sobre todo el fútbol. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, profe, y a ustedes. No, gracias. Ahí estaba el profesor Alexander Becerra en la información de Metro TV y el Punto de los Deportes. Tenemos a... ¿Jorby? Ah... ¿Jorby? Bueno, bienvenido. Una huya, una huya, muchacho. Ahí está el muchacho que ingresó el último minuto del equipo de Calidosa. Felicitaciones por ese título y mostrando el trofeo orgulloso, ¿no? Bueno, muchas gracias, de verdad que sí. Un gran orgullo pertenecer a esta familia y más que con un trofeo como este, y en este torneo tan importante que de verdad es el mejor ahorita de Cúcuta. ¡Compe, oye! ¡Ay, puta! Gracias, gracias, gracias. Ahí están celebrando. Ahí le tenían la sorpresa a los muchachos de Calidosa. Bueno, con esta alegría nos despedimos desde el Estadio Gran Colombiano, todos los muchachos del equipo de Calidosa celebrando ese título, y no es para menos, es 28 equipos que estaban participando a nivel departamental y se lleva el título el equipo de Calidosa jugando muy bien al fútbol acá hoy en el Estadio Gran Colombiano ante un duro rival, que hay que decirlo que Chapinero es un equipo de mucho recorrido, de gran trayectoria en el fútbol nortecentanderiano y también a nivel nacional. Entonces, no es para menos ese título y la celebración de los muchachos de Calidosa que iría el profe BCR, el profe Eric Rodríguez. Bueno, Gustavito, estamos llegando al colofón, al final de nuestra transmisión hoy desde el Estadio Gran Colombiano. Muchas gracias, Gustavo, nuestro director de Metro TV, Canal 2, la televisión que quieres ver, también a Leo Vega Palacios, nuestro compañero de Metro TV, y a todos los que nos siguen a través de las plataformas digitales, el Punto de los Deportes, Metro TV, el Diario Sucesos, Notivilla, Villanoticias Plus, y todos los que comparten nuestra información, Villanotiportes, todos los amigos que comparten nuestra información. Estuvimos desde el Estadio Gran Colombiano de Villa del Rosario. Hasta otra nueva oportunidad. Muchas gracias.